¿Cuánto cuesta el oro en Perú? Cuando llegas de viaje a Perú y quieres hacer algunas compras y te dan ganas de comprar, por ejemplo, oro, ya sean joyas, monedas o cadenitas, la mejor opción, o bueno, una de las mejores opciones es ir a la caja metropolitana de Lima. La encuentras en Miraflores y si eres turista será uno de los primeros lugares que visites. El gramo de oro cuesta 160 soles al día de hoy. Más o menos sería en dólares unos 50 dólares el gramo. Las joyas que encuentras son variadísimas y suelen ser de préstamos que no han sido cancelados y la caja metropolitana dispone de ellas y las vende. Mala suerte para quien las empeña porque bueno, perdieron sus joyas, pero buena suerte para uno porque los consigue a muy buen precio. Mira lo que puedes comprar. Cadenas, anillos, tijes, monedas, aretes. Están muy 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 lindas. Si te animas, claro. Así que espero que este video te haya dado mucha información. Gracias, chao, bye.